Lamentablemente en la campaña electoral no fuimos por cualquier cosa discutiendo quiénes iban, quiénes no iban y no tuvimos más de esto que estamos teniendo recién ahora, pero nunca es tarde para hacerlo. Está Lucho Galarreta, Luis Galarreta de Fuerza Popular y Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular. Y vamos a comenzar con Víctor Andrés García Belaunde. ¿Por qué no darle una oportunidad a los fujimoristas? No le cree a Keiko Fujimori. Bueno, de todo, con Lucho Galarreta hemos estado creo que 10 años ya en la Comisión de Economía y hemos coincidido bastante y somos, además, los dos somos cuatro. Así que puedes escoger cuatro del fujimorismo, la vuelta al pasado, digamos, y cuatro del futuro. Ahora, ¿por qué no? Yo creo que hay que recordar que el fujimorismo no ha sido tan exitoso como la gente dice. Por ejemplo, Fujimori recibió el poder el año 90 con 12.300.000 pobres y dejó el poder el año 2000 con 14.450.000 pobres. O sea, los 10 años de fujimorismo se empobreció el país, hubo más pobres que antes. Por lo tanto, ¿cuál es la receta? La receta, aparte de la violación de los derechos de las personas, de la intervención de la prensa, del poder judicial, etc. Entonces, yo creo que ese es el modelo que no queremos regresar. Yo sé que hay un propósito de enmienda, yo sé que hoy día la señora Keiko ha firmado un documento, que me parece muy interesante, pero tenemos atrás... Pero no le crees. No le crees. ¿Qué dice Lucho de Larreta sobre esto? Bueno, buenas noches. Sobre todo a los televidentes creo que han visto el debate. Hemos podido ver dos cosas hoy día. La primera, las propuestas concretas de nuestra candidata Keiko Fujimori. En relación a la agricultura, por ejemplo, a nivel de 6 millones de agricultores. En relación a lo que va a ser con el agua como prioridad. Como vamos a ser como árbitro frente a las inversiones mineras, como verdadero árbitro. En relación a la seguridad ciudadana que tanto le aqueja a todos los ciudadanos. Las cárceles sobre 4 mil metros al nivel del mar. El tema de más policías en la calle. Toda esa parte. Y la segunda parte importante de este debate, a pesar de que no lo cree Vitocho, lo comenta. Es algo que es absolutamente importante. La muestra de apertura de Keiko Fujimori, de fuerza popular, que ya lo ha hecho en el Congreso. Que hemos apoyado a Luis Iberico como fuerza popular para que sea presidente del Congreso. Esa posibilidad de que siendo gobierno dar comisiones importantes a la oposición. Creo que Keiko Fujimori hoy día, no lo ha dicho hoy día. Hoy día ha hablado de firmar el documento. Ella lo ha dicho en la segunda vuelta hace 5 años. Lo que pasa es que hay gente que quiere cerrarse. Pero yo le digo al televidente que todavía tiene una duda. Keiko Fujimori hoy día ha hecho un compromiso que reafirma lo que ha dicho hace 5 años. En una absoluta apertura democrática como lideresa. No le cree, Víctor Andrés García. Pero lo último que ha hecho Lucho es interesante. Que Keiko ha ofrecido las comisiones de fiscalización y de inteligencia a la oposición. Bueno, pero eso es un tema parlamentario. Eso se decía en el Parlamento. El Ejecutivo no tiene por qué intervenir. Esto no va a ser el Parlamento de los años 90 con Fujimori mayoría. Ahora, si es mayoría, de repente puede hacer algunas cosas. Lo que interesante sería, en ese propósito de enmienda, decir, no, 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 vamos a apoyar a un candidato de la oposición para que presida el Congreso. Esa sería la novedad. Vamos a apoyar a una persona propuesta por la oposición para que sea contralor general de la República. Eso me parecería una novedad. Vamos a apoyar nosotros a una persona ajena a nosotros, propuesta por la oposición, que sea defensor del pueblo. Esa es una novedad. Ahora, ustedes, lo que están hablando, Víctor Andrés, es un cambio en el modelo. Son las críticas que hace Alfredo Barnechea. Pero, ¿qué dicen ustedes sobre esto? Porque, en realidad, lo que está diciendo Alfredo Barnechea es que todos son Fujimoristas. ¿No? Son diferentes versiones. El único diferente soy yo. El tema de la comisión de la verdad, que lo dijo en la segunda vuelta y lo repitió en Jaro, aunque algunos dicen que recién lo dice. Lo que dice Víctor Andrés, raro, porque él tiene 10 años, sabe que la comisión de inteligencia la preside siempre el gobierno. Y, justamente, la propuesta es hacer esa apertura. Pero, yo creo que esta propuesta de Keiko Fujimori, de decirle al ciudadano cuál es el compromiso, para aquel que tiene dudas, a pesar que ya lo ha dicho varias veces, me parece absolutamente importante. Y es lo que hoy día está sonando mucho. A partir de que acabó el debate, la gente está diciendo, yo sí le creo a Keiko Fujimori. Y yo sé que hay gente que le cree a Keiko Fujimori y nos cree a nosotros que queremos hacer las cosas bien. Ahora, los temas relacionados al plan de gobierno, nosotros no solamente estamos planteando temas de seguridad ciudadana. Vuelvo a repetir, hoy día has podido escuchar a Keiko Fujimori, que no ha perdido tiempo, ni en cuestiones van más allá, en relación a la salud, en relación a la educación, a los jóvenes que necesitan... Pero ustedes, Víctor Andrés, dicen que en realidad no basta este propósito de enmienda, sino que hay que cambiar el modelo. Yo creo que no se va a cambiar todo. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden reajustar perfectamente bien. El tema de las instituciones como Citran, que controlan o supervisan y no hacen nada su labor. Tenemos carreteras concesionadas, desde la época, algunas de Fujimori, y después con el mismo modelo, que hasta hoy día no han hecho inversiones. Tú vas al sur y al norte y todavía hay puetes caídos, hay semáforos, hay rompe muelles. Estamos perdiendo 3 millones de pasajeros más, turistas más, porque el Jorge Chávez está colapsado. Está colapsado y hace 16... ¿Pero eso es consecuencia del modelo Fujimorista, según ustedes? Por supuesto que sí, porque nadie controla finalmente, nadie controla el Estado y todos están contentos con lo que está pasando. Y al día siguiente nosotros vamos a plantear que se reabra o que se abra el aeropuerto de Las Palmas para que sea Las Palmas un aeropuerto doméstico y se soluciona el problema de los 25 mil millones de dólares que hemos perdido en los últimos 10 años en no tener tanto turismo. Luis Galarreta. En los 80 hubo dos gobiernos, que fue el de Acción Popular y el APRA, que este país lo destruyeron. En el 90 se revisó un país casi quebrado. La reforma, cuando se hizo la construcción del 93, que ha permitido justamente los beneficios económicos a los siguientes gobiernos, es donde nosotros hemos visto que los próximos gobiernos, después del año 2000, con Toledo García, el 2006, y esta estafa llamada Ollantumala, que nos regalaron los no a Keiko, nos regalaron esta estafa Ollantumala, han estado de espaldas al pueblo y no hicieron la reforma de segunda generación. Lo bueno de la construcción del 93 necesitaba una segunda generación de reformas. Esa segunda generación de reformas para el campesino, para el agricultor, de seguridad ciudadana, de escuelas, de postas implementadas, a la gente más alejada de nuestras capitales, de provincia, es la que nosotros queremos hacer. Y esto que ha hecho Keiko hoy día, que no es un gesto solamente, es una decisión de enfrentar a todos los peruanos y decirles, nosotros sabemos aprender también de los errores del pasado, y ese compromiso es el que va a guiar la línea rectora del gobierno de Keiko Fujimori. Te convenció, Víctor Andrés. No, no, no. Ha pasado Bernal, por ahí la saludó, no creo que convenza. Pero finalmente los intereses de las AFPs, es un tema que viene de atrás. Las AFPs fueron creadas por el fujimorismo, desgraciadamente después de 23 años no han dado los resultados que queremos. Es un sistema aparentemente de pensiones, pero no es de pensiones, es un sistema de inversiones, donde la plata va a unos pocos para prestarse entre ellos a bajos intereses, pero te cobran 30% por acumulación del dinero. Los impuestos que hay que bajarlos, hay que reestructurar el sistema impositivo, hay que promover la exportación. Hemos perdido 160.000 puestos de trabajo todos los años y no ha dicho Keiko el día de hoy, no lo he escuchado, que va a elevar el drawback para que fomente las exportaciones. En fin, creo que hay muchas cosas que corregir y no creo que el modelo fujimorista que representa a Keiko quiera arriesgarse o ser audaz en cambiar las cosas que ellos mismos crearon. Tenemos que terminar, la última intervención la va a tener Lucho Galarreta porque comenzamos con Víctor Andrés. En el tema FP coincidimos, pero los gobiernos antes de Fujimori robaron los fondos de pensiones, estafaron a los jubilados y se creó un sistema paralelo que es el de FP. Lo que pasa es que los gobiernos que vinieron posterior no hicieron ninguna reforma, por eso Keiko Fujimori y el Plan Perú está haciendo una reforma para más competencia, menos costo, mejor servicio. Eso está por ahí. Pero yo insisto y le digo al televidente, Keiko Fujimori hoy día ha vuelto a demostrar su visión de una líder democrática, líder de un partido como Fuerza Popular democrático, que hoy día, repito, apostamos por un congresista que persiguió al fujimorismo y es presidente del Congreso porque nosotros tenemos una visión de unidad nacional, es decir, que todos los peruanos se han convocado, los buenos, de buena voluntad, porque hay quienes odian y no quieren sumarse. Pero Keiko tiene una visión democrática, apertura y de convocación enorme, convocatoria enorme.